La mayoría de las buenas ideas de negocio no prosperan, no triunfan, no logran grandes resultados, no porque la idea sea mala o porque quien la tiene no sirva para ese nivel de proyecto, es que se saltan las etapas del proceso. Y hoy te quiero hablar de dos requisitos fundamentales que antes de tú arrancar con cualquier idea de negocio, deberías procurar tener. Y si ya tú arrancaste con tu idea de negocio, no te digo que te detengas, pero dale dos pasitos hacia atrás, escucha este episodio y asegúrate de cumplir con estos dos requisitos en el proceso de continuar con tu proyecto, porque si no, el saltarte de estas dos etapas te va a pasar la factura más adelante. Así que de esos dos requisitos para antes de emprender, hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del lunes 29 de enero del 2024, fecha histórica al momento de grabar este episodio. Hoy comienza el taller, empieza tu negocio online. Si por casualidad no te has registrado, esta es tu última llamada, tu última oportunidad. El taller es hoy. Si me estás escuchando en tiempo real, es dentro de unas horas. Si me estás oyendo y a lo mejor el taller acaba de empezar o pasó hace unas horas, todavía estás a tiempo de unirte. Es importante que te registres en el enlace que te estoy dejando en las notas de este episodio. Empieza tu negocio online.com. En caso de que no encuentres el enlace, escribe en tu navegador. Empieza tu negocio online.com. Y una vez te registres, busca el correo electrónico que te llega de automático. Ese correo lo tienes que abrir y confirmar. Si no lo encuentras, escúchame bien. Busca en el spam, en el junk mail, en la bandeja de promociones. Hasta que encuentres ese email, lo abres, lo confirmas y ya. De ahí en adelante, no te preocupes que te voy a estar enviando toda la información para que puedas entrar a estas clases, te unas al chat que tenemos en WhatsApp, donde estamos por allá compartiendo los enlaces, respondiendo preguntas, teniendo discusiones sobre el contenido de las clases, etc. ¿Para quién es este taller? Para personas que quieren construir un negocio este año. Para personas que ya están construyendo un negocio este año. O para personas que construyeron el negocio quizá el año pasado o el anterior, pero se han dado cuenta que algo no anda bien, que a lo mejor no está bien organizado o bien comenzado, que de hecho ese es uno de los temas de este episodio hoy. Si tú te encuentras en cualquiera de estas etapas o quieres simplemente explorar formas nuevas de hacer lo mismo que estás haciendo, expandir tu conciencia, expandir tu mentalidad empresarial, regístrate y nos vemos en clase ahorita, ¿ok? Vamos a hablar de estos dos requisitos. Digo, en mi lista son unos cuantos requisitos, pero estos son como los dos fundamentos nivel pilar. Estos dos pilares que deberías tú tener claro antes de iniciar el camino de emprender. Yo en realidad lo que digo es que el camino de emprender empieza con estos dos pasos. Y me refiero específicamente a, número uno, trabajar la parte de tu mentalidad empresarial. No es que esperes a desarrollar la mente empresarial, porque eso no va a llegar un día en que hayas cumplido con eso, sino que según descubres los aspectos técnicos, legales, de mercado, etc. Según le dedicas tiempo a hacer ese nivel de exploración, dedícale tiempo a cultivar tu mentalidad. Y este es mi primer requisito. Y me gusta que sea el primero, porque hoy es lunes de Mindset en el podcast. La temática de los lunes suele ser mentalidad siempre en el podcast. Así que me gusta empezar con este requisito hoy, cultivar tu mentalidad. Y me refiero específicamente a que observen la mentalidad que está construyendo el negocio. Si tú emprendes cualquier proyecto, pero especialmente un negocio, desde la mentalidad del empleo, desde la mentalidad de haber sido empleada o empleado, me temo decirte que vas a construir un empleo, una práctica, un autoempleo. No vas a construir necesariamente un negocio. Ojo a esto. Yo empecé mi negocio. Mi primera fase de empresaria fue como autoempleada. Y la mayoría de los empresarios empezamos así. No estoy juzgando que ser autoempleado esté mal. No estoy diciendo que ser freelance no va bien. Lo que te estoy diciendo es que si te quedas en ese nivel, hasta ahí llegará tu facturación. Hasta ahí llegará el alcance de lo que estás haciendo. Porque estás construyendo realmente una fuente de ingresos para cubrir tu gasto y vivir, entre comillas, bien. Pero no necesariamente estás construyendo un negocio. La diferencia es que el autoempleo, en el momento en que tú dejas de trabajar en él, pues, por ejemplo, te vas de vacaciones, pues ese mes no cobras o esa semana no cobras. O tu facturación está a merced del tiempo que logres vender o del tiempo que le dediques al negocio. En cambio, un negocio construido con todos sus componentes es capaz de continuar operando sin ti. Un negocio debería poder continuar. Si tú, por ejemplo, te vas de vacaciones, el negocio debería poder atender clientes. El negocio debe tener sistemas que generen ventas, que generen que las personas paguen, que el dinero entre, que se deposite, que los pagos tuyos del negocio también se hagan, que si hay que tomar decisiones, se puedan tomar aunque tú no estés, ¿verdad? Así que esta es la parte importante de que tú trabajes en tu mentalidad. No porque los sistemas se van a desarrollar solos si tú tienes la mentalidad. Es que cuando trabajas y cultivas tu mentalidad en paralelo, mientras estás trabajando en los cimientos del negocio, en los cimientos estratégicos, en los cimientos técnicos o legales o más operacionales, si tú dejas de lado la mentalidad, esto te va a pasar la factura más adelante porque te va a tomar mucho más tiempo y mucho más esfuerzo crecer y entonces tener que emigrar a otro modelo de negocio quizás. Versus si desde el comienzo estás cultivando tu mentalidad. Cuando estás cultivando tu mentalidad desde el principio, es que te da hasta otra visibilidad. Te da hasta otra visión de lo que estás haciendo. Cuando te estás cultivando en tu mentalidad, las decisiones que tomas son distintas. La forma de pensar es distinta. El tipo de conversación que tienes es distinta. El tipo de persona con la que te relacionas es distinta. No porque la mentalidad te cambie a los amigos. Es porque tú cuando tienes una mentalidad distinta, de momento te das cuenta que con algunas personas no tienes ya ni tema de conversación y con otras de momento es que no puedes parar de hablar, ¿verdad? De momento ya no te interesa tanto las noticias y la televisión, pero te escuchas un libro nuevo o un podcast nuevo y te lo quieres devorar. Te vas dando cuenta que tu mentalidad va evolucionando. Y créeme, vas a llegar hasta el techo que te ponga tu mentalidad. Tú quieres expandir tu negocio, crece tu mentalidad. Tú quieres aumentar tu facturación, aumenta primero los límites de tu propia mentalidad, ¿ok? Así que vamos a trabajar en paralelo la mentalidad con todo el trabajo que hay que hacer a la hora de construir un negocio. No estoy diciendo que hasta que no tengas la mentalidad correcta no puedes hacer nada. No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no dejes la mentalidad para último task. Estoy diciendo que la mentalidad no es lo último que se atiende después que el negocio está construido. Es al revés. De hecho, puedes no tener todavía ningún negocio y ya estar trabajando en tu mentalidad, que fue como yo lo hice. Cuando yo decidí que quería emprender, yo estuve unos cuantos meses solamente trabajando en mi mentalidad, solamente leyendo libros, solamente oyendo podcast, solamente asistiendo eventos, tomando talleres, invirtiendo tiempo y dinero a veces de donde no tenía, en rodearme de personas que tuvieran la mentalidad que yo quería tener, que estuvieran hablando de los temas de los que yo quería hablar, porque una de dos. O tú inviertes tiempo, inviertes dinero, a veces vas a tener que invertir dinero también en formar tu mentalidad, o la comunidad en general, el pueblo, el país, el gobierno va a formar tu mentalidad. Tú decides, ¿verdad? Si te quedas oyendo lo que todo el mundo habla y te quedas con los resultados que tiene todo el mundo, o si estás dispuesta a quizás romper un poco la curva y empezar a tener otro tipo de conversación, otro tipo de pensamiento y otro tipo de mentalidad, ¿ok? El segundo requisito, definir bien qué es lo que vas a hacer antes de empezarlo a hacer. Este es un tema que yo he hablado bastante, tanto en mis redes sociales como en este podcast, en el pasado, y siento que no lo digo lo suficiente como para crear la conciencia, porque me sigo encontrando, Dios mío, no decenas, no docenas, centenas de personas que vienen con este asunto. Y es que quieren emprender, no tienen muy claro en qué, pero empiezan a ejecutar. Empiezan a ejecutar, empiezan a ejecutar cosas a lo loco. Imagínate como decir, voy a poner un ejemplo que no sé emprender para explicarme mejor. Imagínate que en vez de emprender un negocio, tú quieres construir una casa. Y pues te dio la euforia de la casa, y te hiciste la idea de la casa, y fuiste, y sin pensarlo bien, compraste un terreno para la casa, sin saber si ahí había permiso de construcción, sin saber si esa vista o esa zona es inundable. Tú siempre has querido mirar a la montaña, pero compraste un terreno que mira a la ciudad y a la carretera, así que ya de entrada empezaste a comprar cosas a lo loco, pero bueno, ya tienes algo ahí. Entonces, no sabes bien ni qué tipo de casa vas a hacer, y te metes a comprar materiales, te metes a comprar cemento, te metes a comprar madera, random, sin saber qué es lo que vas a construir, sin saber qué es lo que vas a hacer. Peor aún, contratas al especialista que instala ventanas, contratas al que te va a ayudar a pintar, y los citas porque es que vamos a hacer una casa. Tú los citas, y después que lleguen allí, entonces ustedes fluyen. ¿Verdad que no tiene sentido? Imagínate que el de la ventana llegue a instalar y te diga, ok, ¿y dónde es que vamos a instalar estas ventanas? No, es que la casa todavía no está hecha. El de las ventanas te va a decir, ¿qué yo hago aquí? O sea, ¿qué sentido tiene incluso pagar por unas ventanas que no sabemos si van a caber en el sitio, no sabemos el diseño, las dimensiones? No sé ni si lo que te cotice es lo correcto. Así que de momento te empiezas a dar cuenta que sin haber hecho paredes no puedes instalar ventanas. No puedes hacer paredes sin tener un diseño. Y esas paredes, todavía olvídate del cemento, no las puedes empañetar hasta que no tengas varillas o todo el proceso que conlleva la construcción. Pues con un negocio pasa exactamente igual. Tú te quieres saltar a ir a ponerle, en vez de ventanas a la casa, tú quieres saltar a ponerle la página web. Todavía no tienes el negocio, todavía no sabes bien qué es lo que vas a hacer, pero vas a montar una página web. Te vas a poner a invertir en logos, te vas a poner a invertir en branding porque está bien chulo ese trabajo creativo y le da una identidad al negocio. Identidad de no sé qué y no sé para quién porque la identidad en los negocios es para tu cliente ideal y para tu mercado. Si tú no sabes bien ni lo que vas a hacer, esa identidad es para ti y eso es un error de entrada. Bueno, otra forma de cometer este tipo de error es que a lo mejor piensas que, ok, quiero poner un negocio, no quiero mucho revolucionario, quiero hacer por internet, así que, bueno, pues déjame averiguar. Voy a coger esta clase para montar una plataforma de cursos online. ¿Cursos de qué? O sea, ¿educación en qué? Ah, yo sé hacer cosas, sí, pero ya tú decidiste que eso es lo que vas a hacer sin explorar quién tiene, o sea, qué problemas vas a ayudar a resolver sin explorar quién es tu cliente ideal, quién tiene el problema que vas a ayudar a resolver. Es más, yo te estoy diciendo eso de que todavía no sabes cuál es el problema que vas a ayudar a resolver y tú estás ahí como patinando, tú estás como que, ¿de qué habla Marisa? ¿Qué es eso del problema que ayudo a resolver? Pues si tú no tienes esto claro, ¿qué haces mirando páginas web? ¿Qué haces mirando plataformas de cursos? ¿Qué haces mirando plataformas de tiendas por internet? Si ni siquiera sabemos si el negocio retail es el modelo de negocio que va a ser fit con tu perfil. A veces crees que porque el modelo le funciona a otros automáticamente te va a funcionar a ti y no, los seres humanos tenemos perfiles y esto te lo puede decir cualquier persona en el mundo de la psicología, de la salud mental, en recursos humanos, en las empresas, no todos los perfiles hacen fit con todos los tipos de trabajo. Lo mismo pasa con las empresas. No todas las personas hacen fit con el mismo tipo de empresa, con el mismo modelo de negocio. Así que no pienses que la única forma de hacer dinero, por ejemplo, por internet es a través de una página de cursos o a través de una tienda virtual de productos. Vamos por pasos. Y ese es el tema del episodio de hoy. Hay dos requisitos antes de comenzar un negocio. Uno es cultivar tu mentalidad y otro es darte el permiso de pasar por un proceso de definir bien, de descubrir y definir bien qué rayos es lo que te conviene hacer a ti, en qué modelo de negocio es que vas a ser fit, en qué sector del mercado, resolviendo qué problema, con qué tipo de cliente, si vamos por servicio o vamos por productos, ¿ok? Y bueno, el episodio no me da todo para explicarte cómo es el proceso de definir, de descubrir y definir en qué eres buena o en qué emprender o a lo mejor incluso revisitar lo que ya estás haciendo en el negocio para saber si escogiste el modelo de negocio indicado para ti o estás a tiempo de hacerle ajustes. Yo sé que esto que te voy a decir asusta. A nadie le gusta que le digan emprendiste en el negocio equivocado. A mí no me gusta decirlo. Pero una de las cosas que mejor puedes hacer por ti es poner una pausa en algo que no va bien. Cuando yo estudiaba Project Management en el Instituto de Gerencia de Proyectos, en Project Management Institute, nos enseñaban que cuando un proyecto va mal y todo apunta a que va a tener pérdidas, cerrarlo y cancelarlo se considera una acción que lleva ese proyecto al éxito en el sentido de que continuar con un proyecto que va en picada lo único que nos va a hacer es perder tiempo y dinero y satisfacción del cliente y todo lo demás. Le voy a aplicar el mismo principio a una empresa o a un negocio que está por comenzar. Si tu negocio no va bien encaminado, si tú emprendiste en algo que no hace fit contigo o la forma en que lo estás llevando, no te va a llevar para ningún lado. O sea, yo sé que le tienes apego, que lo sientes como si fuera tu creación, como si fuera tu bebé. Tu negocio no es tu bebé, pero bueno, hay gente que se siente que es como si fuera su bebé porque salió de ti, lo creaste tú. Ojo a esto. Si no va bien, ¿qué te hace pensar que si sigues haciendo lo mismo entonces va a ir bien? No te digo que cierres el negocio, no te digo que lo canceles, pero date el permiso de pasar por el proceso que te saltaste, por el proceso de definir bien. A lo mejor no es que tienes que cambiar el negocio, es cambiar unos detalles en lo que estás haciendo. A lo mejor es un twist, un tweak en darte cuenta que con el tipo de persona que estás trabajando no es, es con otro perfil de cliente, con otro perfil de comprador. En fin, esa es la temática de la primera clase de este taller que tiene que ver con definir y aterrizar qué es lo que vas a hacer primero. Y si no sabes lo que vas a hacer, identificar en qué eres buena, en qué eres bueno, cuál es tu perfil empresarial para entonces escoger un modelo empresarial que haga fit con ese perfil. Eso es lo que hablamos en el taller de hoy. En caso de que no lo sepas, el taller que comienza hoy son cinco módulos, cinco clases y el módulo de hoy se trata justamente de cómo aterrizar y definir estos dos requisitos base a la hora de comenzar tu negocio. Así que si esto es un tema que resuena contigo y aún no te has registrado al evento, si yo fuera tú, acabo este episodio y voy de cabeza a registrarme. Si te registraste y no has confirmado en el enlace que te mandamos por email, acaba el episodio y ve y busca el spam, el junk, confirma ese email porque si no, no te van a llegar las comunicaciones de las clases. Y bueno, si ya estás en el grupo, si ya estás en el chat, pendiente por ahí porque te voy a mandar en un ratito los accesos para ver la clase de hoy. Si no estás en el chat y te quieres unir, entra al grupo privado de Facebook del taller. Esto solamente te aplica si estás registrado en el taller. Si no estás registrado en el taller, esto no tiene nada que ver contigo. Cuando te registras al taller, te llega una invitación a unirte a un grupo privado a través de Facebook, un grupo cerrado que tenemos para los participantes de este taller y a un chat de WhatsApp. Así que si entras a estos grupos, por allá te comparto toda la información para tener acceso a tu entrenamiento. Y bueno, eso es todo por hoy en este episodio. Yo me retiro para descansar un poquito la voz, hacer mis preparaciones, mis meditaciones, mis ejercicios de visualización para asegurarme de entregarte lo mejor de mí en el día de hoy. Si estás en este taller, te veo dentro de un ratito. Si no estás y te lo estás pensando, momento de dejar de pensar y tomar acción. ¿Ok? Espero verte dentro de un ratito. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!